¿Qué tal amigos de Medecancha? Ahora estamos en una conocida tienda de la Sultana del Norte al Sur de la ciudad donde nuevamente los rayados en esta labor de convivir con sus aficionados ahora tienen a tres jugadores en lo que es la firma de autógrafos tomándose de fotografías también estaba Arobero el arquero muy popular de este equipo Aviles Hurtado quien se está llevando el cariño de la gente por supuesto y Edson Gutiérrez uno de los chicos que viene repuntando estaba programado Celso Ortiz recordamos que tuvo actividad con la selección de su país así es que sigue esta sana convivencia en Monterrey acercando a sus jugadores a lo que es la afición y desde luego tratando de aprovechar cada momento que tienen ellos la oportunidad de platicar, de estar, de convivir, de pues simplemente a llegarse a lo que es la gente del equipo Desde la Sultana del Norte les saludamos Juan Carlos Pérez en la cámara reportero Roberto Molina Hernández